Por sexto año consecutivo, Industrias La Constancia junto al Banco Interamericano de Desarrollo graduaron a 378 propietarios de tiendas y comedores en diversos temas para beneficiar sus negocios. El programa denominado 4E Camino al Progreso busca que los empresarios logren aumentar sus logros a través de conocimientos adquiridos en los temas de venta, mercado y atención al cliente. El BIDI y el Banco Agrícola además otorgarán créditos a los dueños que puedan expandir sus negocios y puedan seguir creciendo en sus comunidades. Se espera que para el año 2020, 18.000 empresarios de la pequeña y mediana empresa sean beneficiados por este programa de responsabilidad social. Gracias por ver el video.